Hola, en este vídeo vamos a aprender a realizar escaleras y barandillas y poder terminar nuestro edificio que hemos estado creando en los vídeos anteriores. Bueno, pues en primer lugar, yo tengo el plano de la planta baja otra vez puesto encima de mi edificio, de acuerdo a los que en el día anterior lo moví para crear toda la segunda planta y lo que voy a hacer es, en arquitectura, voy a crear una escalera. Entonces en la escalera tengo varias opciones y yo lo que voy a hacer es un tramo recto. De tal manera que lo que quiero es que el nivel base sea el nivel 1, el nivel superior sea el nivel 2 y lo que voy a hacer es desfasarlo 0,1 y 0,1 que es lo que he levantado de los suelos. Le digo aplicar y ahora digo de este punto, con el botón izquierdo digo de este punto a este punto de aquí y de este punto a este punto de aquí. Y automáticamente le doy a finalizar y automáticamente me va a crear, como podéis comprobar, me ha creado el descansillo, es decir, he marcado primer punto, segundo punto, tercer punto y cuarto punto y me ha creado todo el descansillo. Me ha creado las barandillas pues a los dos lados, no pasa nada, es tan sencillo como seleccionar esa barandilla, darle a suprimir y en esta barandilla de aquí, esta barandilla lo que yo voy a decir es editar camino. Entonces en editar camino yo voy a hacer una polilínea, vamos a una línea de este punto a ese punto. Le digo aceptar y ya me crea pues la barandilla continua. Para cambiar el tipo de barandilla la seleccionamos y en vez de barrotes redondos yo lo voy a cambiar por paneles de vidrio horizontales. Y ya tengo pues editada esa barandilla con la escalera. Siguiente, la barandilla pues de este muro de aquí. Para ello voy a ir a barandillas. El nivel base no quiero que sea el 2, quiero que sea el 3 y que lo meta pues menos 0,1. ¿Vale? Para que esté un poco metido en el muro. Y lo que hago es trazar una, pues lo mismo, una línea. Hay que tener cuidado porque es del primer punto, es decir, de este punto a este punto, vamos a hacerlo a eje de muro. Y ahora tengo que volver a señalar el punto para dibujar, es decir, esto no es como tocar que es como una polilínea que hago un punto, otro punto, otro punto y me lo voy dibujando. No, aquí tengo que seleccionar punto a punto cada línea. De ese punto a este punto. Y ahora vuelvo a dar a este punto con el botón izquierdo. Y lo llevo hasta el final, hasta ahí. Le digo intro, bueno, en vez de barretes redondos le digo vidrios horizontales. Le doy al tick verde. Y podemos observar. ¿Vale? Que ha creado la barandilla. Ha metido un poco los paneles, pues lo que puedo hacer es, en vez de menos 0,10, le pongo menos 0,5. Aplicar. Menos 0,05. Aplicar. Para que lo saque un poquito. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Vamos a ver los colores realistas. Ahí está. Hay una opción que en las escaleras, pues en editar tipo, pues podemos aquí definir la huella, la contrahuella, el número de escalones que tenemos, el tramo. Bueno, pues tenemos un montón de parámetros. Yo lo que he optado es, pues he elegido una escalera, en principio, que sea automática. Bueno, pues con esto, por cierto, la barandilla no me ha llegado hasta el final. A ver. No la tengo hasta el final. Entonces, lo que hago es editar camino. Y de este punto lo llevo aquí. Validar. Ahí está. Pues con este vídeo, pues ya estaría terminado, pues todo el edificio. Vamos a verlo bien. Ya estaría terminado todo el edificio. Entonces, una vez que tenemos terminado el edificio, lo que vamos a hacer es guardarlo. Y nos va a servir este edificio para poder hacer las diferentes instalaciones de fontanería, electricidad, climatización, protección contra incendios, etcétera, etcétera. Pero es importante que tengamos el edificio totalmente terminado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, pues lo podéis poner en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.